Las votaciones en las dos regiones autónomas de la costa caribe de Nicaragua serán una nueva farsa electoral del Frente Sandinista de Liberación Nacional por el control absoluto de la institucionalidad en el país centroamericano y la falta de libertades. Es un consejo supremo electoral que está en manos totalmente del Frente Sandinista, no tiene ninguna independencia, elaboró un calendario electoral recortado con respecto al que hubo en el 2019, no hay partidos políticos de oposición y todos los partidos que participan son partidos satélites que en Nicaragua nosotros los llamamos partidos zancudos. En otras palabras, son incapaces de cuestionar la hegemonía del Frente Sandinista y además no tienen como ninguna finalidad tomar el poder, es básicamente justificar que hay un proceso electoral que definitivamente no existe. Transparencia electoral en su informe detalla que con la eliminación del partido indígena Yátama y la detención de sus principales dirigentes, los electores de ese partido se quedarán sin representatividad en la vida política. Y dos de sus principales líderes están en la cárcel, ni siquiera sabemos dónde están y por lo tanto las condiciones en que se está desarrollando ese proceso electoral es una total farsa. No obstante, Yátama, a pesar de ser colaborador del Frente Sandinista, siempre tuvo reivindicaciones muy particulares de la costa del Caribe. Esto definitivamente no va a existir en estas elecciones, o sea que la participación y la amplitud de representación va a ser muchísimo menor que en todas las elecciones anteriores. Este organismo prevé que las votaciones regionales del 3 de marzo próximo solo tendrán la participación del sandinismo, que equivale a un 10% del electorado, es decir, más del 80% será de abstención. Gerald Chávez, Nicaragua Actual.